Curiosidades de Santa Eufrasia. Número 1. Era parte de una familia romana importante, tanto que al morir su padre fue puesta bajo el cuidado del mismísimo emperador. Número 2. Fue prometida en matrimonio al hijo de un senador cuando tenía solo 5 años. Este fue uno de los motivos por los que su madre la llevó consigo a un convento aislado en Egipto. Número 3. Al estar rodeada de religiosas, surgió en ella el deseo de unirse a la comunidad e hizo sus votos de novicia al cumplir los 8 años.